¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Napoli vs Juventus. Estamos hablando de la final Copa Italia 2020. Amigos de Noticias, primeramente voy a darle a ustedes los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 13 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 14 horas. En Estados Unidos lo pasarán a las 15 horas. En Argentina 16 horas. Para España lo pasarán a las 22 horas. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que en qué transmisión, en qué canal van a transmitir este partidazo. Anoten. Amigos de Noticias, para toda Latinoamérica lo pasarán por SPN. Igualmente en el canal Claro. Igualmente en Sky Sport. Para que no se lo pierdan este partidazo. Igualmente se pueden ir a Google. Van a poner Napoli vs Juventus. Tienes estas tres opciones. Marca Claro, Polideportivo o Axe Football. Ya que ahí transmiten el partido minuto a minuto por cada gol y por cada jugada. Pero con letras escritas. Igualmente este partido lo puedes seguir por medio de YouTube. Ya que en YouTube hay comentaristas profesionales de alta calidad. Y ahí siempre pasan el partidazo muy bien amigo. No con imágenes. Pero sí con locutores. No se la pierdan. Hoy sabemos, amigo de Noticias. Hoy miércoles. No te lo pierdas. Cualquier duda déjenme saber en la caja de los comentarios. Por ahí yo le estaré contestando. Ya sabemos, hoy 17 de junio. Yo soy Entérate con Víctor. Y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!